Decían, tocó fondo la dictadura, ayer se le vio a un Díaz Canel ya totalmente vencido, cantinflió, habló disparate, también tenía una entrevista o una entrevistadora muy cómoda que no le hizo ningún tipo de pregunta. Hoy vamos a hablar de este tema en este segundo bloque y nada, se lo quiero preguntar a Zayli, una muchacha periodista que llegó de Cuba hace relativamente poco, ¿crees que esto tocó fondo ya? Yo voy a empezar diciéndote lo que pensé la primera vez que vi la entrevista, que le vi de veces, eso fue un guión, eso no fue una entrevista, eso fue un monólogo que él hizo. A ella le dijeron, estas son las preguntas, estas son las respuestas, se acabó. Ahí no hubo debate, no hubo nada, ella no hizo ninguna pregunta real, todo eso se lo bajaron como lo suelen hacer. También desde el Consejo de Estado le dijeron, esto es lo que vas a decir, esta va a ser la respuesta, se acabó. Porque además él, es la forma gris de la respuesta, es la forma gris de la respuesta, en la que él no es capaz, es como si hubiera estado leyendo la tarea, caballeros, es como si hubiera estado leyendo la tarea. Además, no da alternativa ninguna. Además, con las mismas justificaciones que están dando hace 60 años, el comunismo no funciona, el socialismo como modelo no funciona, porque tú para empezar no puedes tener un modelo que confía en que la sociedad va a ser a base de conciencia social en la que yo como clase trabajadora, te hago una sociedad completa y tú estás en tu casa comiéndote una langosta diciéndome que aguante, aguante, ¿qué aguanta tú? Hoy me enteré que la entrevista fue realizada en el antiguo despacho de Fidel Castro. Allí, que nunca Castro dio entrevistas en ese despacho, la entrevista fue grabada allí en el antiguo despacho de él. Y además, todo lo que dijo, sin ningún tipo de alternativa, sin ninguna mirada a un futuro, sino justamente más trabajo, más miseria y apelando a la resistencia. La gente que sigue resistiendo y la gente se cansa, en algún momento a lo mejor te engañaron, pero vinieron las redes sociales y las personas tienen muy de cerca cómo se vive en otros países. Él dijo una frase dentro de la entrevista que se ha hecho bastante famosa porque la vi en las redes sociales, que las personas que odian el sistema y que odian a las revoluciones porque no cumplieron el sueño americano. Señor, uno llega a este, por favor, uno llega a este país y en un año tú vives en un efficiency, si tienes un carro que tiene más millas que ganas de vivir y ya tú cumpliste el sueño americano, porque en Cuba, ¿cuándo te ibas a hacer eso en Cuba? Vamos a ver, señores, un fragmento de lo que dijo Díaz Canel. Tienen el derecho todos a criticarnos. Además, yo creo que no hay obra perfecta y sería muy ideal también pensar que todo se ha hecho bien, que todo es perfecto y que tenemos la razón en todo. Ahora, yo creo que habría que preguntarse si la situación es tan difícil. Es decir, nosotros estamos viviendo en una situación de máxima presión. Nos han puesto en una situación de máxima presión, de asfixia económica, para provocar el colapso de la revolución, para fracturar la unidad entre dirección y pueblo, para negar la obra de la revolución. Vamos con la opinión de Daniela. ¿Tu opinión, Dani? Yo cuando vi la entrevista, lo primero que percibí fue que él estaba intentando todo el tiempo victimizarse, e inspirar lástima, o como que el pueblo en Cuba pueda sentir alguna compasión por él, porque él dice como que... O sea, la entrevistadora comienza diciendo como que él se veía muy cansado, etcétera, de cómo él lograba sostener todo este malestar que puede estar sintiendo. Y es lo primero que me parece como una falta de respeto, una más, al pueblo de Cuba, que quieran victimizar a la persona que es quien tiene al pueblo entero en la situación en la que lo tiene. Y también me llama mucho la atención el tema de que él continúa con el objetivo, de que cuando logremos el socialismo deseado, ¿desde cuándo se está prometiendo ese socialismo soñado, desde que triunfó la revolución y nunca se ha conseguido? ¿Qué va a pasar ahora? Eso que ha despertado la entrevista, esas opiniones ahora, hoy por hoy en la mañana, repito, también en todos los lugares aquí, las ventanitas de café, Versalles, que está tocando fondo, que esto puede ser ya el final, ¿crees que lo sea? Yo siento que están desesperados, pero realmente afirmar que pueda haber un final, yo creo que solamente lo puede definir el mismo pueblo. ¿Crees que quiten a Díaz-Canel? Yo espero que lo quiten. ¿Sí? ¿Y tú, Oscar? Yo, Marge, bueno, después de muchos años de trabajar aquí, en este Miami, y trabajar con mucha gente del exilio, es un manotazo más de ahogado, como lo ha hecho siempre en la revolución. Ellos en un momento siempre tienden a victimizarse, a decir, lo ha hecho Raúl, lo ha hecho el mismo Fidel Castro, en momentos de crisis absoluta, recordemos la crisis del 97, cuando Fidel salió también y dijo, no, nos están apretando el cuello, nos ahogan. Raúl ha dicho lo mismo, este zángano ha dicho lo mismo. Me parece que es una forma también de la estructura del comunismo, de quererse hacer un poco la víctima cuando las cosas apretan. Recordemos también una cosa, Omar, le aprieta el pueblo, pero a ellos jamás le va a apretar el cuello. A ellos, ninguno de ellos puede sentir absolutamente nada, ni hambre, ni sed, ni hay apagones en sus cosas, la heladera la tienen completamente llena. O sea, ellos fingen un dolor, fingen una pérdida, fingen algo que en realidad en su vida jamás les pasó. Entonces, creerle a un zángano como este, o creer que llega el comunismo a su fondo, porque un ridículo, un zángano te lo dice, es ridículo, porque lamentablemente no ha pasado eso. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. La llave de la libertad de Cuba la tiene el pueblo. Ninguno de los que te diga esto, ninguna ni la entrevistadora, ni ninguno de estos tipos de seres que no tienen ni nombre. En medio de la entrevista está culpando a los campesinos y al cubano de a pie de que no está trabajando, de que no está sembrando las viandas necesarias, ni las frutas tampoco. Es increíble. Miren el titular este. Esta gente es increíble. Cuando tú tienes un gobierno, que cuando tú siembras tres papas más de las que tenías que sembrar, va y te castiga y eres capaz de meterte preso por concechar algo que no lo puede concechar. Le quitó tierra a los campesinos. Le quitó tierra. Lo obligó a ir a los centros de acopio, eso que todo el mundo sabe que se echaba a perder la comida. Omar, no sabíamos que tener carne o tener un ganado en Cuba es casi ilegal que no llegas a vender por otra vía. Yo pienso que esto es para el que se lo quiera creer. Yo mismo con 19 años, en el año 94 me subí a una balsa y vine para acá. Yo no me creí el chiste. Eso un momento te la tragas, pero ya cuando empiezas a pensar que ya te vuelves adolescente, dices, esto es el señor de los anillos. Otra parte, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte. Y nunca llega al final. Él sale ahí con su cara de ladrillo y así, como si no fuera nada. Y es una historia a contar. Yo pienso que aquello se lo trae el que quiera. Y el que no ha tenido la inteligencia o la reacción y se ha ido, como hemos hecho muchos de nosotros. Él no solamente hizo, ¿no? O sea, culpó al pueblo, a los campesinos, básicamente de lo que está pasando, de la mala economía que hay en el país, las malas condiciones de vida, sino que también hizo algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es que él dijo como que era muy difícil y que sería también difícil si otra persona lo hiciera. O sea, como si cambiaran el gobierno. Entonces, ¿por qué no das esa oportunidad? O sea, lo más sencillo, lo más inteligente es entregar el poder y decir, venga alguien que sepa hacerlo y hágalo bien. Daniela, eso es naif, es creer que esta gente está pensando realmente lo que está diciendo y entregar el poder y asumir su propio rol. Oye, jamás lo van a hacer. Hasta el final, además, y ocupar al pueblo de todos. Fíjate que el discurso fue todo el tiempo justificando. Siempre lo han hecho. Pero nunca se habló de los propios errores. Porque mira, ese mismo titular, los campesinos no están produciendo. ¿Dónde dejaste la parte en la que supongamos que ese campesino produce y el sistema está podrido tan desde adentro que aunque el campesino produzca, después el camión que se lleva, todos esos productos se hacen a perder. No hay forma de creerle a nadie de que estos son los delincuentes. Algo importante también que hay que decir, señores, es que en Cuba siguen las protestas, siguen todo lo que está pasando en Cuba, en el interior de Cuba. Hay un titular y hay un reporte de casi 400, ahí está, 465 protestas en Cuba en septiembre, todavía los de octubre, ¿no? 400 con actos en los lugares, porque no hay comida, no hay nada. No, no, es una desesperación. Las colas, no hay nada, no hay energía, no hay absolutamente nada. Por eso tratar este titeretero de creerle algo, de creer que se siente culpable por algo, de que el sistema no funciona, porque es culpa nuevamente del bloqueo estadounidense. De lo, ahora encima le agregó ya de echarle la culpa al pobre campesino que no tiene herramienta alguna para poder subsistir él mismo, menos ayudar a un gobierno de facto como este. Ahora, la periodista tenía lo que tú decías, ya le dieron un guión. Ya le dieron un guión, por supuesto, pero además es más que obvio, en la forma pasiva en la que los dos abordan la entrevista es totalmente evidente que es un guión. No indagó en lo absoluto de nada, de cómo resolver el problema de la comida, el problema de la luz, no lo presionó en lo absoluto. Eso creemos nosotros. No, pero es un discurso aprendido, Omar. O sea, quien le haga la entrevista, la respuesta de siempre va a ser la misma, porque siempre ha sido así. Sí, pero... Es un discurso aprendido. Ella se llama... La respuesta de siempre va a ser la misma. Gracias.